Buenas noches a todos. Ya vamos a empezar la conferencia de prensa con Gerardo Martino, director técnico de la Selección de México. Por favor, si tienen una pregunta, levanten la mano y les pasamos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Tania Ventimiglia de TV Azteca. Bueno, pues preguntarle las conclusiones del encuentro y la salud del Chucky Lozano, digo, de primera instancia, ¿qué nos puede decir de cómo está? Muchas gracias. Me parece que hubo dos partidos totalmente diferentes. El del primer tiempo, más allá del empate sobre el final, me gustó mucho. No le dimos opción prácticamente al rival que en 45 minutos nos llegue al arco. Y además elaboramos bien. Tuvimos varias situaciones de gol. Nos faltó a lo mejor decidir mejor en el último pase, pero me dejó muy conforme. De la misma manera que deja más preocupado el segundo tiempo. Pero atendiendo a la mezcla de futbolistas, a la incorporación de jugadores más jóvenes, me parece que ha sido una buena experiencia esta doble fecha FIFA. Es un golpe en el tobillo, con pisotón incluido. Espero que sea nada más que el golpe, aparentemente no es más que eso. Por acá, profe, ¿cómo está? Buenas noches, José Luis Cuevas de Grupo Fórmula. Lo notamos un poco impotente en la banca, sobre todo por situaciones puntuales del arbitraje el día de hoy. México siempre quiere sumar y quiere apoyar a la zona. Usted se ha visto muy políticamente correcto en conferencias, hablando de lo que tiene que apoyar México a CONCACAF. ¿No le tendría que pedir también México, en este caso a CONCACAF, un mejor arbitraje, que se prepare mejor el árbitro para pitar este tipo de encuentros? Yo, en líneas generales, creo que cuando hay equipos, está claro que Panamá es un rival muy duro, será un rival muy complicado en eliminatoria, pero evidentemente la historia marca las diferencias que tiene México, incluso Estados Unidos, con el resto de los rivales, Costa Rica. Y nosotros siempre esperamos tener problemas para poder doblegar a los rivales, cual sea la propuesta que sea, si nos vienen a presionar, si nos esperan, si nos salen en contragolpe. Evidentemente lo que no esperamos es que, y lo que esperamos es también que los árbitros impartan justicia, no que igualen los partidos. Y yo creo que esto es lo que observé en algunos partidos de la Copa Oro, y es también lo que observé en el partido de... No, yo digo lo que veo y después los que tienen que corregir son las autoridades. Acá se enfrentan dos elecciones en cualquier partido, con un árbitro que imparte justicia, con un cuarteto arbitral que imparte justicia. Y no se espera que el árbitro trate de equiparar la balanza o las diferencias entre uno y otro equipo. Profesor Martino, buenas noches. Federico Olvera para Deport 13, Radio 13. Profesor, cuando cae el gol de Panamá, el equipo mexicano se miraba sobrado. Históricamente la falta de concentración es algo que ha afectado a la selección mexicana. ¿Qué se plantea Gerardo Martino para erradicar de una buena vez este defecto en el tri? Y la otra, usted mencionó que estaba preocupado por los 30 minutos en el segundo tiempo. ¿Qué es lo que le preocupa? Es una cuestión, principios defensivos, ofensivos, ¿qué es lo que le preocupa? Me preocupa básicamente que nos alejemos en la forma de jugar de un primer tiempo que estaba muy bien jugado. Entonces, yo siempre le digo a los futbolistas que, más allá de los imponderables que tiene el juego, en este caso, un empate del rival sobre el final del primer tiempo, en un gol en contra, un desvío, bastante fortuito, si bien viene de una pérdida nuestra, siendo el primer remate al arco, si se quiere, del rival en un tiempo completo, o cualquier situación de lesión o de equivocación de un árbitro, no nos tiene que modificar la forma de jugar. Y yo lo que sentí es que nosotros pusimos en duda la forma de jugar del primer tiempo con lo hecho en el segundo tiempo. No creo que el gol haya sido una desatención. Creo que nos equivocamos en la salida y después hubo un desvío. Eso no es desatención. Hay un error de concepto en el inicio de la jugada y hay un hecho fortuito en el final de la jugada. Pero me preocupa, sí, que perdamos totalmente la forma. Y lo que perdimos en esos primeros 30 minutos del segundo tiempo es la forma. Y ahí es donde estamos en problema. Perder la forma, desordenarnos o querer ganar de una manera distinta a la que nosotros entrenamos, me parece que nos aleja del triunfo, no nos acerca. ¿Eso pasa más por lo mental? Y yo entiendo que hoy el gol nos afectó mucho. Pero es la primera vez que observo una situación de esta. Digamos la segunda. Me parece que también sucedió con Argentina. Pero yo siempre insisto en decirle a los jugadores y sobre todo le dije en el entretiempo que más allá del empate de Panamá no nos alejemos de lo que hicimos en el primer tiempo, que para mí fue realmente muy bueno. De este lado. Por acá, Alberto Cévez, del Heraldo de México. Vuelve a ser determinante hoy la entrada de José Juan Macías. Es un inicio todavía pronto para la etapa de Macías en la selección e incluso en el mismo proceso. Pero vuelve a ser vital. ¿Qué es lo que ha encontrado usted en él? Y si puede ilusionarse la selección con un futuro promisorio en el ataque, sobre todo. Bueno, creo que todos siempre nos ilusionamos cuando aparecen jugadores de la edad de José. Que por otra parte no difieren tanto de la edad que tiene Carlito, el Piojo, Sebastián, Eric, Calderón, Alan, Uriel. Entonces siempre es bueno encontrar variantes. Justamente lo que nosotros pensamos a la hora de proyectar esta National League es de qué manera podíamos nosotros hacer que sea un torneo que nos sirviera de cara al futuro. Entonces entendimos que esta prueba de juntar jugadores experimentados con jugadores jóvenes podía ser una buena opción. Y José lo que está haciendo es aprovechar su oportunidad y además es un chico inteligente, entiende lo que le pedimos. Y no es un dato menor, no que haya hecho el gol, sino que se haya acomodado tan rápido a un partido que estaba muy difícil. Porque cuando le tocó entrar nosotros no manejábamos el partido con la misma autoridad que lo estábamos haciendo en el primer tiempo. Por acá, profe. Omar Flores de Gispin Digital. Un poquito siguiendo la tónica de la pregunta de mi compañero, se mencionaba que esos tres partidos eran para ver si los jóvenes podían competir por un lugar. Por decirlo coloquialmente, ¿están listos para darle un calambre a la selección mayor? Y después de esos tres partidos, su universo de jugadores con talento para la selección mexicana, ¿a cuántos ha aumentado? A ver, yo lo que creo es que nosotros vamos conviviendo, entrenando y en el caso de algunos de ellos han tenido la posibilidad de jugar. ¿Cuánto tiempo va a demandar que ellos se instalen como jugadores de selección mayor? Te diría que va a depender casi exclusivamente de ellos, de lo que ellos sigan haciendo en sus clubes, de lo bien que trabajen. Y ojalá nosotros el día de mañana tengamos una mayor cantidad de futbolistas sobre los cuales poder elegir. Siempre es buena la aparición de los jugadores jóvenes. Y además siempre con la justa medida. Por ser jóvenes no tienen el lugar ganado, ni tampoco por ser jóvenes tienen que esperar indefinidamente. Cuando un futbolista joven está listo para jugar, no hay ningún problema, entra y juega. Y yo creo que en este caso el ejemplo más saliente de lo que yo he dicho es, después de esta doble fecha FIFA, es Calderón. Rubén. Profesor, buenas noches. Rubén Rodríguez de Fox Sports. Mencionaba ahorita que quería combinar jóvenes con experiencia, pero en un torneo como la National League, donde realmente el nivel de los rivales es incomodar, más no jugar de tú a tú a la selección mexicana. ¿El nivel? El nivel de los equipos es incomodar a la selección mexicana, más que enfrentarlos de tú a tú y sacarle algo positivo a nivel cancha. O sea, ¿qué es lo que quiere de este torneo en sí? ¿Qué es lo que buscaría sacarle provecho? Bueno, no es un dato menor, no es poca cosa. Que el rival te incomode, ya es una situación que los chicos tienen que resolver. También es algo que tienen que empezar a saber. Cómo juegan los rivales que, independientemente del análisis que vos puedas hacer del rival, es el rival que en septiembre, octubre, noviembre, el año que viene, tenemos que jugar en eliminatoria. Que los chicos sepan con qué nos podemos encontrar, la incomodidad que puedan generar, cómo pueden ser los arbitrajes, todo eso es todo rédito. Yo estaría diciendo que le sirve de mucho a Araujo, a Salcedo, a Herrera o a Chucky, evidentemente no estaría en lo correcto. Pero sí a los jugadores jóvenes. Enfrentar con estos chicos, con la mitad del equipo, con jugadores jóvenes, a un rival de eliminatoria y que crea este tipo de inconvenientes, me parece que todo eso es un aprendizaje. Y la segunda, para la fecha de noviembre, va a mantener la misma idea. Juventud, poco de experiencia. O sea, digamos que esta va a ser la misma base para cerrar el año. No, no, no. ¿Este equipo, digamos? No, no, no va a ser la misma base. Seguramente los que han venido de Europa o de afuera, porque también han venido de Estados Unidos, pero creo que en su gran mayoría no van a repetir. Y seguramente serán suplidos por otros, que esta vez no vinieron, para que la espera entre el partido con Argentina y Estados Unidos de septiembre pasado, respecto al próximo encuentro, que va a ser en marzo del año que viene, no sea tan larga. Entonces, en función a esa lectura que hicimos, decidimos ir rotando a los que habitualmente vienen y que algunos vengan en una fecha FIFA, la de octubre, la primera, y otros lo hagan en la de noviembre. No implica que pueda haber alguno que no haya venido en esta de hoy y tampoco venga en la de noviembre. Eso puede pasar. No estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría estos muchachos de hoy no repetirán. Por favor, acá buenas noches. Alejandro Alfaro, del periódico Esto. Consultarle, en una liga como la Liga MX, tan llena de jugadores foráneos, qué tan refrescante y qué tan satisfecho queda con exhibiciones de jugadores que mencionó, no solamente Macías, sino Calderón, Córdoba. Ya había visto antes a Carlos Rodríguez, el propio Jorge Sánchez, que son los que vienen atrás en una nueva generación y en ese sentido en una liga que también está tan escasa de centros delanteros mexicanos, qué tan refrescante es la propuesta y la realidad de un José Juan Macías. Bueno, primero que empieza a asomar una alternativa más para un puesto donde, como vos bien decís, las alternativas de jugadores nacionales son bastante pocas. Entonces, José está haciendo las cosas muy bien en León desde hace ya prácticamente todo este año y la sigue haciendo bien en la selección, así que vemos con buenos ojos su aparición. No me acuerdo de la otra pregunta. La generación de jugadores que usted ya citó, como el caso de Calderón, Córdoba, Rodríguez, Jorge Sánchez, en una liga tan llena de extranjeros, poder sacar estos jugadores tan puntuales para que les fortalezcan el proceso también que tan bueno lo encuentran. Bueno, un poco el objetivo de los que buscamos salió, no sé si en una nota o en un tuit de esta semana donde decía que de las primeras 10 o 15 selecciones del mundo, México fue la que convocó o la que jugó el partido anterior con un promedio de edad más joven. Y creo que hoy que atajó Raúl y no atajó Rodolfo, todavía ese promedio debe ser aún más joven de lo que enfrentamos a Bermudas. Y un poco es lo que buscamos. No significa que estamos desesperados buscando sacar jugadores y poner a otros. Lo que esto significa es que queremos ampliar la plataforma de elección y que evidentemente en esta incorporación de chicos jóvenes, en su gran mayoría, su 23, entendemos que no serán todos los que tengan la posibilidad de continuar. Sí serán algunos, pero siempre será un beneficio para la Selección de México de cara al futuro. Vamos con la última. Por cada profe Enrique Martínez de Medio Tiempo, preguntarle qué lectura le puede dar hoy Diego Lainez en el sentido de que un jugador con el que creció, digamos, como José Juan Macías y son de la misma edad, está teniendo más desarrollo en selección mexicana, con minutos en Liga MX, y él viene a esta misma fecha FIFA y solamente tiene máximo 15 minutos en un partido. Me parece que las situaciones son incomparables porque aún siendo más joven que José Juan, Diego era titular casi indiscutido en el América y fue campeón. O sea, a igualdad de condiciones, a igualdad de los dos estando jugando en la Liga MX, la situación de Diego era igual o mejor que la de José Juan. Y después viene la segunda parte de todo esto, la venta al Betis y todo lo mucho o poco que está preparado un futbolista de 18 años para saltar al fútbol europeo. ¿Y qué es mejor? ¿Que termine el aprendizaje allá o si es mejor que se vaya mucho más consolidado desde acá? Probablemente sea un interrogante. Yo tengo una postura que ustedes la conocen, yo prefiero que el futbolista se vaya mucho más desarrollado, mucho más completo de acá porque tiene más opciones que te pase lo mismo que le está pasando a Edson, que parecería que fuera un jugador muy grande y tiene apenas unos años más que ellos, pero se salió mucho más formado de América, mucho más consolidado y cuando llegó al semifinalista de Champions, empezó a jugar de titular. Entonces creo que el camino, yo estoy más inclinado, y no soy el dueño de la verdad, más inclinado al camino que recorrió Edson que al que le está recorriendo Diego, siendo los dos de la misma institución. Muchas gracias, profesor. Vamos a seguir con la zona mixta para ambas selecciones. Gracias. Gracias.